En medio de la celebración de la estrella número 16 de Millonarios, varios desmanes se registraron en algunos barrios de Bogotá, en donde hinchas tiraron algunas piedras a policía y a varios seguidores del Atlético Nacional. Esta es la crónica de lo que ocurrió anoche. Tras la celebración en Bogotá por parte de los hinchas de Millonarios, por su estrella número 16, en algunos barrios de Bogotá se registraron desmanes que fueron grabados por algunas personas con sus cámaras de celular, como en el sector de la Candelaria de la localidad de Ciudad Bolívar, en donde se presentaron algunas riñas entre hinchas que lanzaron piedras y palos, sin embargo, fueron controladas por la policía. De otro lado, un altercado se registró en el barrio Bosa Piamonte, en donde otros hinchas se enfrentaron entre ellos por algunos minutos. Varias personas observaban lo que estaba ocurriendo. Algunos uniformados llegaron al punto para controlar la situación. Que por poco se sale de control. Entretanto, en el barrio Toberín de la localidad de Usaquén, volaban algunas botellas y se escuchaban los gritos de varias personas, quienes corrían despavoridas por lo que estaba ocurriendo entre hinchas, aparentemente nacional y millonarios. La Policía Metropolitana de Bogotá realiza un barrido en algunos puntos para, en las próximas horas, dar un balance de lo que sucedió tras la final del encuentro entre millonarios y nacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.